Desde el Salón de la Sociedad Italiana, porque en instantes va a comenzar esta primera jornada de la Escuela de Dirigentes Peronistas, organizada por el Partido Justicialista de aquí de nuestra ciudad. Estamos con referentes de la política local, con Rubén Meso, Mauricio Galetto, Arnoldo Maranzana, para que nos cuenten un poquito de qué se trata. Primero te saludo a vos, Rubén, baby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Bueno, la verdad que la iniciativa de Mauricio, como presidente del partido, de formar una escuela de dirigentes, digamos, para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan ir vivenciando y viviendo lo que es la política y la gestión pública también nos pareció interesante y nos sumamos a esta iniciativa todos los sectores del peronismo local aportando lo suyo. Y bueno, hoy está arrancando esta escuela con una primera charla que tiene que ver con la historia del peronismo y la idea es continuarla en el tiempo, sostenerla, para poder ir incrementando y poder haciendo formación en lo que es la administración pública, en el funcionamiento del consejo, las distintas actividades que tienen que ver con la vida política, como te decía, para los jóvenes y los no tan jóvenes que también por ahí necesitan de esta herramienta. Y bueno, estamos en una instancia donde si bien a lo local no pudimos obtener el triunfo de las elecciones, pero sí se obtuvo la provincia, la nación está muy próxima a poder ganar la elección del peronismo, así que bueno, hay un ámbito muy favorable para poder desarrollar todas estas actividades. Aurí, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo mencionaba Rubén, esta idea, ¿cómo surge esta historia? Bueno, apenas, ahora tres años atrás, apenas tres años y medio, cuatro que asumimos, en realidad se planteó varias veces cómo en realidad, porque como verán siempre aparecemos los mismos, y bueno, la realidad es abrir un poco el partido, tratar de que se acerquen los más jóvenes, como dijo Rubén, pero también los no tan jóvenes para participar en este caso de una capacitación, pero que también sea un lugar de debate, de encuentro y desencuentro para discutir cosas. Entonces, bueno, de ahí aparece esta cuestión. Y se cristaliza hoy por una cuestión de casualidad, porque siempre hemos estado tratando de ver si venía alguien de afuera para dar capacitación, y después dijimos, no, si hay gente capacitada en lo local, ¿por qué no hacerlo con gente local? Nosotros tenemos concejales, ex concejales, ex intendente, ex concejales, ex senador, gente que ha participado en desarrollo social, en todos los aspectos de la vida pública local y provincial. Entonces, dijimos, tenemos que hacerlo con gente local, y hoy empezamos con esta jornada, pero la idea es, como dijo Rubén, seguir con varias jornadas hasta fin de año, y bueno, después veremos el año que viene cómo se da para seguir con esta cuestión. Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Es acompañar también a los más jóvenes en los primeros pasos de militancia, algo tan importante en la historia del peronismo. No, seguro. Buenas noches, Santi. Quiero retomar algo de lo que dijo Rubén. Bien, el partido justicialista peleó hasta las últimas instancias la elección a la intendencia, lamentablemente no se pudo ganar, pero sí es un gran desafío, incluso de los dirigentes, de los más grandes, dejar una aposta mejor para los... nueva dirigencia, para los jóvenes que vienen. Y yo creo que esta iniciativa me parece más que excelente, que podamos, desde la experiencia que nosotros tenemos y desde la juventud que tienen los chicos, poder discutir en serio política, poder discutir política en el sentido más general de lo que significa la palabra política. Hoy vemos cómo desde todos los medios se bastardea la política y se apunta a que los males de nuestro país y del conjunto de la sociedad es la política. Y es al revés, desde la generación, desde las buenas políticas, es el elemento que sirve como herramienta para el cambio de la vida, de la realidad que vive el conjunto de nuestra sociedad. Así que nosotros estamos empeñados en discutir siempre política, seguir apuntalándola ideológicamente, desde una concesión ideológica y metodológica que tiene que ver con lo nacional y lo popular, que es el peronismo. Desde esas raíces venimos y hacia eso vamos a apuntar, ¿no es cierto?, en este trabajo. Imagino, Vallo, también con el envión de lo que han sido las elecciones nacionales, con el triunfo también del peronismo en la provincia. Seguramente, yo creo que se abre una instancia más que esperanzadora para la provincia y para la nación, esto es fundamental. El pueblo argentino necesita tener alegría, tener felicidad, y esto se lo puede dar y se lo ha dado a parte de las grandes conquistas sociales que ha obtenido solamente el peronismo. Por eso debemos retomar esa senda de bienestar para que tengamos una sociedad que crece, que se desarrolla, una ciudad, una provincia que crece, que se desarrolla y que también en el marco de esta dirigencia que estamos discutiendo podamos discutir el destino de ciudad y hacia dónde queremos ir como ciudad. Esto es trascendental, es fundamental. Debemos salir ya de la instancia de que discutimos cómo levantamos la basura, cómo barremos la calle, cómo regamos, sino que tenemos que imaginar el futuro de los jóvenes, el futuro de nuestra ciudad para que realmente crezca y se desarrolle como se merecen los sangenarinos. Mauri, como docente también, ¿creen mucho en los jóvenes, no? Sí, indudablemente, son nuestro futuro. Yo creo que también mucha gente dice que los jóvenes están en cualquier cosa, pero hay, como en toda la sociedad, hay gente muy rescatable, hay gente que no, hay gente que no le interesa la política, pero yo recordaba hace un rato cuando nosotros ingresamos a la política, la mayoría fue en el 83, con el advenimiento de la democracia, todo el mundo, nosotros teníamos un entusiasmo terrible para participar en política, política de la buena, no como decía Arnoldo, lo que pasa es que la palabra política se ha desdibujado. Política se hace en todos lados, hasta en la escuela se hace política porque vos tenés una política institucional que seguir, qué vas a hacer con la escuela, qué querés con los chicos. Bueno, creo que eso es la política, la política se hace para mejorar la vida de los demás, no para uso y bien propio, ¿no? Así que por eso también esta instancia de capacitación, nosotros le pusimos capacitación, pero en realidad es capacitación y como dije antes, tratar de que los pibes y los no tan pibes se compenetren con la cuestión ideológica nuestra, pero también con esta cuestión de la política, que la política está en toda institución y en la institución que le toque dirigir también esté, digamos, formado para eso, no es únicamente para el partido justicialista, es para todo. La última, Rubén, porque en instantes ya comenzará este primer encuentro. ¿Expectativas para esto que está por arrancar ahora? No, muy buena, la verdad que se ha trabajado mucho, la convocatoria es interesante para la primera charla y bueno, retomando un poco lo que charlábamos y lo que decía Mauricio, nosotros nos tocó transitar una vida pública y la transitamos sin una formación previa, digamos, entonces ahora lo que queremos es volcar toda esta experiencia que fuimos adquiriendo nosotros y un montón de compañeros en las nuevas generaciones, digamos, para no cometer errores, para que cuando uno llegue a un lugar sepa las decisiones que tiene que tomar y bueno, en eso va una parte ideológica, pero también una parte que tiene que ver con todo lo que es la gestión pública y lo que decía Arnoldo, fundamentalmente de lo local un proyecto de ciudad a futuro, que es lo que queremos con nuestra concepción ideológica para nuestra ciudad. Entonces es un poco la idea que tenemos en este ciclo de formación, el agradecimiento a ustedes por estar presentes. Gracias Rubén. Gracias a ustedes. Bien, estábamos aquí entonces en la previa a este comienzo de esta primera jornada de la Escuela de Formación de Dirigentes Peronistas.